El lunes Me levanto temprano Empieza una semana más Todo en calma mi alma descansa Después de tanto extrañar El norte es lleno de trabajo Tanto que no hay tiempo ni para Reflexionar Llego tan cansado que me acuesto ya Pero el miércoles es media semana Ya empiezo a sentir escalofríos en mi espalda Y ganas de llamarte para saber de ti Pues me detengo ya sé que no vas a contestar Y es que ahí viene otra vez Otro fin de semana de sol Rodeado de amigos Repleto de copas Pero tú no estás Desde el jueves me empiezo a preocupar ¿A dónde es que iré para no encontrarte? ¿Qué diablo sale para no extrañar? Otro fin de semana de soledad Viernes y sábado siempre tomando para no pensar El domingo es el peor día de todos Aunque esté con alguien sin ti me siento Completamente sol Tal vez por eso mi vida se ha vuelto Solamente trabajar Supuestamente salgo y me di tiento Pero me siento a la mitad Y es que el miércoles ya es media semana Y empiezo a sentir escalofríos en mi espalda Y ganas de llamarte para saber de ti Más me detengo Más me detengo ya sé que no vas a contestar Y es que ahí viene otra vez Otro fin de semana de soledad Rodeado de amigos Repleto de copas Pero tú no estás Desde el jueves me empiezo a preocupar A ti le escribí para no encontrarte ¿Qué diablo sale para no extrañar? Otro fin de semana de soledad Viernes y sábado siempre tomando para no pensar Y el domingo es el peor día de todos Aunque esté con alguien sin ti me siento Completamente solo Solo ¡Suscríbete al canal!